Vale, listo, póngalo. Un tal show, un tal show, señoras y señores. Bueno, aquí estamos con las noticias. No comenté nada de lo del fútbol hoy. Vamos a dejar el segundo negro para dedicárselo a lo único y exclusivamente a analizar lo ocurrido hoy en Belo Horizonte, que ha conmovido al mundo y nosotros, que somos parte del mundo, pues lo vamos a analizar crudamente. No esconderemos nada. Además tenemos que analizarlo porque a Jesse Chacón ya le cayó una demanda increíble porque se fue para Brasil y ya, y Brasil no yolú. Bueno, tú sabes que están diciendo por Twitter que la empresa Interlace, ya sacó una encuesta, el 82% de los brasileños está contento con la derrota. ¿Cómo? ¿Cómo va a ser eso? O sea, ¿cómo es Interlace? Por cierto, hablando de Jesse Chacón, hoy primero justicia, dio una rueda de prensa y le pidió la renuncia a Jesse Chacón, porque te acuerdas que cuando él asumió el cargo dijo que si en no sé cuántos días, a los 100 días, a los 100 días, él no lograba resolver la crisis eléctrica, renunciaba, bueno, han pasado como no sé cuántos, ya un año, no me acuerdo, y el hombre no ha cumplido nada y no ha renunciado, es más, cada día se va peor la luz, lo que demuestra que si él fuera un hombre de palabra estaría entregando su renuncia. Y como tiene que ser, don Kiko, así es, tiene que renunciar porque ¿hasta cuándo? Sí, ayer se fue la luz en Caracas y se va todos los días en el país, es un desastre, falta de planificación. Bueno, murió nuestro querido Renato Capriles, a sus hijas, a sus amigas, queridas. Oye, sí, que lamentable. Nuestro más sentido, pésame, toda Venezuela está de luto, porque Renato, Renato que estuvo en Villos Caracas Boy, en 1958 fundó la orquesta Los Melódicos, que junto a Villos le dieron a varias generaciones muchísimas alegrías, no solo en las festividades, en los cumpleaños, en las navidades, sino además en las graduaciones, cuantas fiestas ven en el país, Renato Capriles y su orquesta estuvieron, además muchísimos éxitos bailables, que siempre lo harán a llevarlo a nuestro corazón. Yo me siento muy conmovido porque el maestro Capriles me apoyaba muchísimo en mi carrera, él siempre, bueno, yo tuve muchas oportunidades donde alterné con los melódicos, y siempre, oye, él me recomendaba, siempre tuve varios bailes, de hecho, gracias al maestro, y de verdad que, oye, es una pérdida grande para nuestro país. El maestro Capriles es una especie de lo mismo que pasó con Bill Gates cuando se fue de Apple, exactamente algo así, porque el maestro de Microsoft, exactamente, porque, oye, Steve Jobs era el de Apple. Steve Jobs, Steve Jobs cuando se separaron. Se ve que tiene un cortocircuito entre el cerebro y el cerebro. Bueno, pero le estoy diciendo, pues. No, no comente nada, pues. Le estoy comentando, pues. O sea, le tengo que decir. Oye. Y no, y realmente, pues, oye, me siento muy, muy, muy mal, este, mi sentido pésame para toda su familia y para todos los músicos que tocan con esa maravillosa orquesta. Es verdad, Renato, además, yo lo conocí, viví aquí en Bellomonte. Sí. Cerquita de nosotros. Grandes temas, maravillosos temas. No, mucho, mucho que hay que recordar. Bueno, hoy Barbosa, presidente de Nuevo Tiempo, se lanzó contra la constituyente. Ya, primero fue Caprile, quien hizo una declaración sobre la salida. Después entramos a luz con Gerardo Blay y ahora Barbosa. Se ve que hay una parte de la oboición que está deslindándose de la constituyente y de lo que fue la salida. Hoy, por cierto, aquí en Colina de Bellomonte hubo un colapso, sacaron las alcantarillas y se trancó todo. Y no sabemos por qué, o sea, cuál es la razón, si es continuidad de las luchas anteriores o no sé, pero sí hubo un colapso muy fuerte y todo se trancó. Porque perdió Brasil. A lo mejor es posible por eso. Harry Ray, que es el presidente del Senado norteamericano, dice estar de acuerdo con las sanciones a funcionarios venezolanos por la violación de los derechos humanos y toda esta propuesta que hay de Marcos Rubio, que ha generado mucha polémica. Él dice que está de acuerdo con eso. Así que, y él es demócrata. Es el presidente demócrata del Senado americano. Así que, no ha pasado la hoja de las sanciones. El gobierno, bueno, hay una situación, hay FAN, declara que dentro de la reducción de vuelos en Venezuela que hay un problema, porque no solo no le pagan los dólares, sino que repatear las ganancias, convertir en ganancias su presencia en Venezuela, se le hace imposible debido al control de cambio y a la situación de que, bueno, no les pagan, pues. Sigue rara y complicada la situación de los vuelos en Venezuela. Sigue la mayoría de las líneas reduciendo al mínimo su permanencia y dejando a los venezolanos aquí para eso, pues. Y se sigue, y por supuesto uno se mete en cualquier página a conseguir los pasajes y los vuelos y no hay. No hay. No hay, no hay, eso está terrible. No hay. No hay. No hay. Yo no fui. Yo no fui y no hay. Yo no fui y no hay. Hay una declaración de Vargas Llosa hoy que dice que Venezuela no será una segunda Cuba. Venezuela va a pelear. Es verdad, Venezuela no va a ser Cuba. El ejemplo de lo que pasó en Cuba debe servirnos a todos los pueblos del mundo a pelear por la libertad, por nuestros países, por la convivencia. Yo he visto unos videos, muy horribles, sobre cómo en Cuba, al final, cubanos contra cubanos, cómo el partido, la ideología, entonces el que más o menos daba señales que no estaba de acuerdo, o se quería ir o qué sé yo, le lanzaban a las masas encima a hacerle la vida imposible, a hostigarlos, a agredirlos, en un odio que solo se justifica cuando se convierte a la ideología en un arma de la sin razón y ausente de corazón, porque eso se ponía por ir a venezolanos contra venezolanos, colombianos contra colombianos, a punta de que hay unos ricos y el imperio y todo eso, nada justifica eso, nada, nada, porque al final de cuentas nosotros aquí en Venezuela todos queremos un país independiente y libre de los cubanos y de los americanos y de cualquier otro país. Al final queremos que resolvamos entre todos los problemas que son complejos. Ahora, el discurso etiológico no solo no resuelve los problemas, sino que además crea una franja de división muy horrorosa y Vargas Llosa se refirió hoy a eso. ¿A usted le gusta Vargas Llosa? Oye, sí, por supuesto, sus libros son maravillosos. Bueno, pero no, ¿te acuerdas que Vicente Fos también dijo que Maduro era un pupilo de dictador? Y Piñera, el expresidente chileno, hoy señaló que en Venezuela está en peligro la democracia. Exactamente. Una intervención que tuvo allá. Bueno, fíjense, ese libro maravilloso de Vargas Llosa, La fiesta del Chivo, eso es increíble. Mataron al Chivo y a mí no me dieron. Mataron al Chivo. Bueno, yo oí en la patilla, estaba leyendo yo una afirmación de que el asesor Osvaldo Borrego, el cubano este, el señor milenario, que ahora es asesor del gobierno venezolano, que para mí lo que es un señuelo, le recomendó a Maduro que aumentara la gasolina. Eso es, eso, tú sabes que eso es un señuelo. Como Maduro y Ramírez andan en una fondomonetarista internacional, porque en eso andan aumento de gasolino, devaluación, impuestos, una cosa horrible. Ahora viniendo de ellos es como mía contra el viento porque se les está viniendo todo encima. Entonces ahora dicen que los cubanos, para que los radicales del Chivo se queden tranquilos, porque, oh, los cubanos, que son los cubanos los que están recomendando eso. Imagínense usted cómo será. Claro, porque es que ya eso es insostenible, don Kiko. No puede ser que una botellita de agua sea más cara que llenarle el tanque a un vehículo. O sea, no puede ser eso, es imposible. Imposible. Sí, ahora, pero tienes que ver que el aumento de la gasolina no es la solución al problema económico de Venezuela. Tú, en vez de, el aumento de la gasolina puede generar unos ingresos de 200 millones de dólares. Pero si tú le quitas a Cuba, a Nicaragua, a todos esos regalos, a Petrocaribe y cobras, tiene, creo que entre 800, 1.200.000, según decía en una declaración estudiada Alfonso Marquina, que yo refirí en este programa. De manera que ahí no está solventando nada. Y lo que estás haciendo es preparándote para acostumbrar a la gente a los aumentos. Y también, si le quitamos todos los regalos que da Venezuela a otros países, oye, realmente nosotros, lo único que tenemos aquí bueno es el precio de la gasolina. Entonces, si le quitamos toda esa regaladera que estamos dándole a Cuba, oye, obviamente no hay por qué subir la gasolina. Hoy leí una declaración de Jorge Roy, que por cierto, creo que viene, la semana que viene va a estar con nosotros, presidente de Fede Cámara, donde señalaba que Fede Cámara veía con buenos ojos medidas que aliviaran el tema económico, que oxigenaran la economía venezolana. Pero hay que tener cuidado, porque entonces usted se pone a decir, no, que aumenten la gasolina, como estaba diciendo usted ahorita, y entonces el gobierno dice, fíjate, hasta la oposición nos aplaude, es una medida que quiere el país, entonces le echan encima a un muerto que es de ellos. Un momento, don Quico, yo no he dicho que aumenten gasolina. Usted casi iba a decir, que brindó que la gasolina sea más ahorita que un vaso de agua, ya lo vi. Pero lo que estoy diciendo es, y lo que quiero decir, y lo digo ante el mundo, y ante las cámaras de tradición, que, oye, si nosotros tuviéramos una buena economía, obviamente el tener ese precio de gasolina es una cosa exagerada. Pero el problema no es el precio de gasolina, usted mismo lo ha dicho, el problema es la economía. Por supuesto. Cuando el modelo económico es ruta de empanada, cuando es intervención de empresas, aplicándole medidas a todo el mundo cuando están contigo, le tienen el señal, cuando es estatización de empresas, cuando el Estado se apropia de toda la economía, y no hay incentivos, no hay gerencia, no hay mercado, bueno, entonces, nada de lo que hago sirve, al final. Claro. Porque vas al contrario de lo que es la productividad y la generación de riqueza para repartir la mejor. Ese ha sido el fracaso de la Unión Soviética, los cubanos, esa cosa cero productiva que es el socialismo atrasado, no lo nuevo, porque los brasileros tienen otra concepción, y hay otros países que piensan, aún en el solemo, de manera distinta. Obviamente, en este momento, es imposible que haya un aumento de gasolina, porque nosotros tenemos una inflación demasiado grande, una escasez terrible, y eso sería un golpe gigante para el venezolano. Así es. Obviamente. Mira, yo lo decía en esto, según el Banco Central y las cifras amañadas que ellos tienen, porque ellos las acomodan, podríamos llegar a 70% de inflación, pero las cifras reales de inflación tienen que ver con cómo está el dólar, el bolívar frente al dólar, y hay economistas en Venezuela que supieran que estamos en el 150% de inflación este año. Por supuesto. 150. Oye, es una cosa bárbara, horrible. Eso refleja el desastre económico. El desastre. Como Jordani y los que tienen ahí Ramírez, los que han manejado la economía, los que han hecho un desastre, porque ese enorme recurso petrolero no sembraron petróleo como... lo prometieron no sé cuántas veces desde Chávez y Maduro, sino que además Venezuela se volvió más rentista del petróleo, y además una enorme corruptela que, bueno, que impide que ese gran ingreso se haya convertido en progreso para los venezolanos. Y además que se subimos peor con el dólar al peso. Si suben esas gasolinas, eso no va a ser ningún para mejorar, eso va a ser para seguir, mire, seguir guardando, seguir guardando y seguir guardando. Bueno, y ayer Maduro prometió unos cambios en la estructura militar, al final dejó a la ministra, al almirante, la dejó allí. Yo creo que un coronel amigo mío, retirado por cierto, me decía que Maduro se está metiendo en Honduras, porque no solo hay una promoción no sé cuántos, 60, no sé cuántos nuevos generales, sino que los que están, que tienen que salir para dar de paso a los que vienen, se han quedado ahí, estancados, porque Maduro como le tiene tanto miedo a las conspiraciones, al magnicidio, al golpe, al imperio, a todo eso, entonces se queda con lo suyo. Fíjate que la ministra, que no es ningún jefe influyente en la Fuerza Armada, termina allí cuando el que habló el 5 de julio, no me acuerdo el nombre del general, que dijo que todos eran revolucionarios bolivarianos, ese sí tiene un liderazgo y se ve que hay unas pugnas allí que yo no me quiero meter en eso para que no me acusen de nada. Pero lo que se ve es que Maduro ayer no le dio paso a las nuevas generaciones de liderazgo militar, sino que las represó, y eso puede ser un problema, muchos generales y poca tropa. Bueno, sí. Mucha poca tropa. Bueno, por ahí también están diciendo que han aparecido unos cubanos, oye, han aparecido muertos, ¿no? A mí me mandaron una cosa, ¿cómo se llama el señor, el brasileño, Dos Santos? Dos Santos, sí. Que al fin había pegado a uno, porque Dos Santos es un fraude, ese no pegó nada. Sí, muchísimo. No pasó nada. Yo creo que él dijo que... Entonces, ¿qué le ha pegado a eso? Que, por cierto, Dos Santos creo que había dicho que Brasil ganaba 7 a 0 a Alemania. O sea, todo lo contrario. Bueno, esa es la cosa de Venezuela, que Dos Santos terminó... Había gente que le prendía velas a Dos Santos, que creía que todo lo que decía se iba a dar, y no, no. Bueno, la política es más compleja que eso. Pero yo también tengo que agradecerle algo a Dos Santos, o sea, de una u otra manera, aunque uno no le cree y todo lo que sea, él se ha, oye, se ha enfrascado en apoyarnos, él está pendiente de nosotros, él quiere que aquí en Venezuela haya democracia, eso también hay que agradecerle a nosotros. Yo no sé si ayuda, porque la política, fíjate, la política es tan cruda, tan difícil, que ya cuando uno se involucra y pone el corazón, se complica, porque uno a veces quiere que las cosas sean como uno las quiere, y no como son. Pero entonces cuando le metes a un mago, un preditador, un lector de horóscopo, un futurologo, ya ahí enreda todo, porque desfigura lo que debe ser un análisis racional de la realidad, para poder entender lo que pasa. Por eso hay mucha gente que se frustra. Ay, porque Maduro no se va, porque no sé qué cosa. Bueno, porque se ponen a prometerle unas cosas, que desde el punto de vista de la realidad, solo se darían bajo unas situaciones que tienen que ver con la política, pero que no son mágicas. Exacto. Y son así que... Yo no, yo, a mí, yo le creo muy poco a eso, señorita. Bueno, yo... Sí creo que de que vuelan, vuelan, pero no creo que los santos vuelan. Yo también le creo poco, pero yo le agradezco a los santos, oye, ese cariño que le ha tenido a Venezuela, y sobre todo que él quiere que aquí haya democracia, y me parece que, oye, que eso hay que agradecérselo. Yo eso, por ese lado, le agradezco. Ahora que no le creo, oye, si no le creo nada. ¿Y usted me cree a mí? Claro, por supuesto, yo le creo a usted, fíjese. Yo le creo a usted que el otro día usted me dijo que... ¿Qué fue lo que me di? Bueno, yo le dije que yo no le iba a Brasil. Ahora, sí, le manifiesto que me siento tristeza. Hoy Dilma Rousseau puso en Twitter que sentía mucha tristeza por los jugadores de Brasil, y el público, y la gente. Yo me imagino lo que le va a venir a Dilma Rousseau. Yo creo que van a explotar ahorita todos los escándalos. Ahorita todos los escándalos. Y va a explotar también, como ya Brasil quedó fuera, obviamente la gente va a estar medio en el escándalo. ¿Usted oye del caso de Bettingos Borne? ¿No oye nada de eso? Sí, escuché algo... Él está en un programa de televisión con una señora, discutiendo, y la señora dijo, yo le he puesto mil euros. Sí, sí, sí. Y se los pagó. Hay democracia en Venezuela. Y yo le dije, ¿democracia? Y empezó, no, mi esposa, yo viajo allá, yo conozco a Venezuela, no me hagan con cuentos. Y entonces le cuenta que él tiene una fábrica de aceites. Entonces que se lo vendía a Venezuela, pero los generales que la compraban siempre le decían, no, ponle más, ponle más, para agarrarme yo mi parte. Y entonces dijo, no me lo contaron, a mí me pasa. Y entonces la señora el otro día se le dijo, aquí están sus mil euros. En reconocimiento a que en Venezuela vivimos una situación como la que está, por cierto, describiendo la conferencia episcopal. Por supuesto, por Dios. Aquí tenemos una dictadura totalmente disfrazada, aunque muchos dicen que es de frente, y yo pienso también que es de frente. No, y además que aquí hay una cosa sobre el factor militar. El factor militar, Chávez, que conocía a la Fuerza Armada más que nadie, sacó a los militares de los cuarteles y los puso a gobernar, los metió en política, y los metió en economía, los puso a controlar, y Maduro ha seguido en eso. Y entonces, uno cree que eso es una manera de darle mayor responsabilidad. No, lo que pasa es que al final los ponen donde hay dinero y los tienen pillados. Ah, mira, te cogiste tanto, no, te cogiste tanto. Los tienen pillados y eso es una manera de comprometerlos. Pero hablando de compromiso, vamos a irnos al corte. Vamos a analizar lo de Brasil. Es importante, don Kiko, que el maestro Renato Capriles, oye, de ahí salieron grandes cantantes como Liz, como Diviana, como Miguel Moli, como el propio Roberto Antonio. Bueno, vamos a ir, baby. Mira, cuchichurro, mi cocha pechocha. Mira, cuchichurro, mi cocha pechocha. Amor, ¿qué me diste? No me lo arrebates. Amor, ¿qué me diste? No me lo arrebates. Mira, cuchichurro, churro, mi cocha pechocha. Mira, cuchichurro, mi cocha pechocha. Mira, cuchichurro, mi cocha pechocha. Tú eres mi corazón. Tú eres mi inspiración. Ay, ay, cocha pechocha va. Ay, ay, cocha pechocha va. Un Taichou. Un Taichou. Entrevistas y buen humor. Un Taichou. Es un Taichou para toda la gente. Un Taichou. Sí. Un Taichou. Viene. Un Taichou. Un Taichou. Ajá. Un Taichou. Un Taichou. Un Taichou. Un Taichou. Un Taichou. Un Taichou. Gracias.